Bueno viajeros, y hablando de calidad de vida, quiero hablarles de estilo de vida. Se trata de dos proyectos maravillosos, Nova Condominio Club y Nova Condominio Plus. Se van a enamorar, no solamente por el diseño de la construcción, sino por lo cerca que está. Un perfecto sitio para invertir. Vamos a ver por qué nos encontramos. Maravilloso, esta es la sala de ventas. Por aquí tenemos nuestros asesores de ventas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Equí es Nova Condominio Club? Nova Condominio Club y Nova Condominio Plus. ¿Qué me puede contar de Nova Condominio Club y Nova Condominio Plus? Como han estado, mucho gusto. Unos proyectos excelentes, excelente inversión en la mejor parte de la ciudad. Un sector de muy buena valorización. Perfecto para invertir, ¿no? Perfecto. Un sitio maravilloso. Maravilloso. La construcción. Espectacular. Cerca a todo. Cerca a todo, cerca a Jardín Plaza, Límica Valle Lilia, bancos, colegios, universidades. Es lo mejor que hay. ¿Me acompaña a conocerlo? Vamos, mucho gusto. Vamos a conocerlo. Bueno, aquí estamos. Cocina abierta, ventilada, como te gusta, como nos gusta. Muebles arriba, muebles abajo y un buen horno. La sala comedor. Por aquí encontramos un estar de alcobas o sala de tele. Maravilloso. Me encanta. Está muy, muy, muy lindo. A ver con qué nos encontramos aquí. Baño auxiliar. Vamos a ver el estudio. Este es el estudio. Vamos a ver habitación 1. Esta es una habitación muy amplia, ventilada, fresca. Y aquí estamos con la habitación principal. Esta es la habitación principal. Con baño y vestir o walk-in closet. Esto es Nova Condominio Club. Maravilloso. Nova está conformado por 6 torres de apartamentos de 11 pisos de altura. 4 apartamentos por piso para un total de 248 hermosos apartamentos. Todos con parqueadero privado cubiertos y para visitantes.